Comenzamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de cáncer. Espadas. La emperatriz. Bastos. Cáncer. Tú eres el bastión de tu casa. Sin ti las cosas no funcionan bien. Sin ti las cosas no prosperan. Sin ti las cosas no salen como realmente tienen que salir. Tú eres el bastión de tu casa. Tú eres el apoyo de tu casa. Tú eres el respaldo de tu casa. Entonces, bastos, la familia, espadas. O sea, tú eres una persona que cuando diriges, organizas, reestructuras tu casa, todo funciona. Vas a hacer un viaje. Vas a tener una entrada triunfal. Copas. Tú te vas a graduar. Tú vas a tener un título. Tú vas a tener una certificación. Yo te veo que en cualquier momento, en cualquier momento, una noticia te alegra el alma, te alegra el corazón. Una gran noticia te alegra el alma, te alegra el corazón. Veo bastos. El reencuentro. El reencuentro. El reencuentro. El reencuentro. Bastos. 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 El reencuentro. Vas a tener la dicha de rodearte. De rodearte con gente productiva. Tú eres como esa punta del iceberg. Que visualiza el horizonte del mundo del hielo. Bastos. Vas a tener un hecho curioso con una mascota, con un canario. Vas a ver en la puerta, en la ventana de tu casa. Un loro. Un loro africano. Un canario. Un ave exótica. Vas a verla. Vas a disfrutar de su imagen. Bastos. Tú tienes pensado dar la inicial para comprar un vehículo. Numerología. Número uno. Espadas. La salud. Sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Aquí te harás exámenes médicos. Vas a salir bien. Espadas. Espadas. ¿Espadas qué es? Papeles, documentos, trámites legales. Asunto con la justicia. Pero también habla de discrepancia. Habla de choques, conflictos. Pero también habla de la salud. Númerología dos. Veo dinero. Veo que tú te vas a sentir orgulloso. Orgullosa de ti. De tu trabajo. De tu esfuerzo. De tu dedicación. Bastos. Númerología tres. Vas a tener la oportunidad de relacionarte con alguien que te gusta. Que te llama la atención. Que te apasiona esa persona. Númerología cuatro. Veo que vas a tener la oportunidad de arreglar. Remodelar. Reconstruir. Todo lo que tiene que ver con tu casa. Con tu hogar. Númerología cinco. Te vas a preparar porque vas a hacer un viaje. Es un viaje de negocios. Es un viaje de dinero. Pero hoy. Númerología cinco de cáncer. O te pagan un dinero. Cobras un dinero. Recibes un dinero. O vas a hacer una inversión de un dinero. En un negocio. Númerología seis. La carta del diablo. Esta carta habla que tú hoy. Vas a sentir la necesidad de estar con alguien. Vas a sentir la necesidad de compartir con alguien. Vas a tener. La intensa necesidad de compartir con una persona. La carta del diablo. Númerología siete. Veo que incursionas en el mundo de lo espiritual. Incursionas en el mundo de lo esotérico. Incursionas en el mundo místico. Incursionas en el mundo fenoménico paranormal. Incursionas en lo esotérico. Númerología ocho. Númerología ocho. Usted con sacrificio. Con calma. Y con paciencia. Vas a hallar la forma. Inteligente. De montar tu negocio. Bastos. Llevas el control. El control. La dirección. El manejo. De un negocio. Númerología nueve. Vas a sentir. Que tú estás hecho. Usted está hecha. Para grandes cosas. Para grandes obras. Inicias. Un camino de vida. De éxito. Inicias. Un negocio. Veo que vas a tener la oportunidad. De. Administrar. Manejar. Negociar. Vas a tener la oportunidad. De. Invertir. En un negocio. Por ti. Para ti. Rey de oros. Cuidado con tu entorno. De personas. Que les dé. Envidia. Tu éxito. Tu éxito. Avasallante. Tu éxito. Arropador. Tu éxito. De gloria. Aquí. Hay personas. Hay personas. Que van a buscar la manera. La forma. De ponerte piedras. En el camino. Para que tropieces. Primer decanato. Del signo de cáncer. Sé. Que has querido estudiar. Has querido estudiar. Veo el mundo. Espadas. La carta. La carta de. El ermitaño. La carta del día de espadas. Has querido estudiar. Prepararte el mundo. Yo veo que tú. O estás planificando un viaje. Que tiene tropiezos. O vas a inscribirte. Para terminar unos estudios. O vas. A tener la necesidad. De estar con una persona. Con quien mantienes. Un contacto. Desde hace tiempo. Y te gusta esa persona. Pero no se ha dado la oportunidad. Segundo decanato. Usted se va a enfrentar. A una persona. Legalmente. A través. Con sus abogados. Con su parte jurídica. Porque hay alguien. Que. Quiere quitarle. Lo suyo. O. Vas. O pueda que firmes. Unos papeles. Unos documentos. Delante de un abogado. Delante de un abogado. Y esto te propicie. Una tranquilidad. Y una paz. Que tanto te mereces. De espadas. Te vas a hacer un tratamiento médico. Te vas a hacer una limpieza espiritual. Usted hoy. Se dará baños. De repente planificará. Ir a la playa. A un parque. A un río. A un cine. A un teatro. Tercer decanato. Del signo. De cáncer. Veo. Como que. La pareja. Como que se está fortaleciendo. Cáncer. Te preocupa. Una relación. Que quieres terminar de construir. Y te pregunto. Tú estás saliendo con alguien. Y ese alguien. Te ha prometido cosas amorosas. Te ha prometido sentimientos amorosos. Porque veo. Hay alguien que pide tu mano. Hay una petición de mano. Hay un sentimiento de matrimonio. Hay un compromiso. O aquella persona adulta. Que tiene hijos. Que te va a ofrecer una relación. O un sentimiento de compartir. Y a ti te gusta esa persona. Te atrae esa persona. Y quieres estar con esa persona. Porque te ayuda. Te motiva. Te inspira. Te cambia vidas. Los enamorados. Llega. Una visita inesperada. O a tu casa. O alguien te va a mandar a buscar. Para que vayas a verte. Con ella. O vayas a verte con él. Veamos. Vas a tener dinero. Harás negocios. Espadas. Ve con calma. Nunca dudes de ti. Nunca dudes de tu capacidad. Nunca pienses. Que. El otro porque haya tenido. Y haya logrado las cosas. Tú no puedes. Veo que aquí es. El tiempo. El destino. Está propicio para ti. Vas a ir a un mall. A un centro comercial. Vas a comprar ropa. Te van a invitar a una fiesta esta noche. Vas a compartir en una reunión. Vas a tener una celebración. Hay una persona que su nombre empieza por. Antonio. Ángel. Aníbal. Asdrúbal. Que va a estar pendiente de ti. Va a querer saber de ti. Oros. Te veo dinero. Copas. Te veo felicidad. El juicio. Veo un hecho curioso con un altar. Veo algo relacionado con un altar. Veo algo relacionado con un centro espiritual. Vas a ir a una casa. Al entrar a esa casa. Vas a sentir un escalofrío. Resulta que en esa casa. Hacen misa espiritual. Hacen conexión espiritual. Hacen investigación espiritual. En tu salud. Espadas. Oros. El emperador. Te pregunto. Tú tienes dolencias en las articulaciones. A ti te duelen las coyunturas. Te duele la muñeca. Te duele la muñeca. Te duelen las manos. Te duelen los huesos. Tú has sentido algún malestar físico. Porque esto habla. La descalcificación ósea. Tal vez. Osteopenia. Osteoporosis. Artritis. Artrosis. Quizás ahorita no lo tienes. Pero percibo. Hasta un examen. De la bilirubina. Del ácido úrico. Tu médico que te diga. Cuál es. Qué es lo que tú tienes que hacer. Porque no es nada grave. Porque es un alerta. Que vas a tener con tu salud. Pero te vas a recuperar. Vas a estar bien. Vas a estar bien. Y. Oros. Espadas. Es como algo momentáneo. Quizás una gripa. Que te tome los huesos. O te agarra los huesos. En la parte económica. Vas a estar feliz. Porque ese sueño. Que tienes en mente. Ese sueño. Que tienes en tu cabeza. Ese sueño. Que está previsto. En tu ser. Es un negocio. Que vas a crear. Usted. Se va a levantar. Usted. Poquito a poco. Va a recibir un dinero. Que te deben. Que te adeudan. Y ese dinero. Con calma. Lo vas a invertir. En algo. Para que te. Reproduzca el dinero. Se te multiplica. El dinero. Copas. Te veo feliz. Te veo celebrando. Te veo celebrando. Una entrega. De un dinero. Te veo celebrando. Que te pagan un dinero. Cobras una comisión. Recibes una comisión. En lo laboral. El arcano de la muerte. Hay un ser de luz. Que está en el cielo. Que quiere que tu vida. Sea totalmente diferente. Hay un ser de luz. Que está en el cielo. Que quiere que tú busques. Un camino diferente. ¿Por qué? Porque. Tu destino. Está en otro lugar. Tu camino profesional. Está en otro lugar. Y quizás. Aquí te va bien. Pero allá. Te va a ir mucho mejor. Porque el destino. Tiene algo maravilloso. Para ti. En el amor. El ermitaño. La templanza. Hay parejas. Que tristemente. Están mal. Por una de las partes. Se ve como un dolor interno. Por la relación. Hay otras. Que se están preparando. Están creciendo juntos. Son un equipo. Son un equipo. Están trabajando juntos. Ponte en equipo. Y hay parejas. Que en el amor. Confían. El uno del otro. Y se dan el amor. Que se merecen. Cáncer. Yo veo que tú le estás dando. La confianza. A tu pareja. Que se merece. Tú lo que no quieres. Es que te dañe tu confianza. Que juegue con tus sentimientos. Y la relación. Se fortalece. Cada día más. Soltero. Dinero. Bastos. Una sociedad. Oros. Escríbalo. Amiga. Amigo de cáncer. El destino. Tiene una jugada maestra. Para ti. Y esto tiene que ver. Que de la noche a la mañana. Pasas de la pobreza. A la gran riqueza. De la noche a la mañana. Pasas. De la pobreza. A la gran riqueza. Y esto es una sociedad. Un negocio. Unas comisiones. Una licitación. Un empleo. Algo que vas a levantar en tu vida. Terminas unos estudios. Te gradúas. Y te vas a dar la posibilidad. De poder alcanzar. Un puesto. Un nivel importante. A nivel profesional. Divorciados. Y divorciadas. Hay vestigios. De tu ex relación. Aquí. Hay un enamoramiento. Que está comenzando. Hay otras personas. Que han decidido quedarse solos. Quedarse solas. Para no tener que. Que pasar por problemas. Tertulias. Quieren quedarse con sus nietos. Con sus hijos. A esperar. A ver que le tiene deparado Dios. Hoy es un día. Para salir. Para compartir. Cenar. Disfrutar un momento maravilloso. Ir a pasar un día romántico. En familia. Visitar a los nietos. A los hijos. A los padres. Compartir en familia. Ya regreso. Con Leo. Señoras y señores. Ya regresamos con Leo.